Bueno, pues porque somos los disponibles, esos son los que están sanos para ir. Y no me merece la pena dejar un futbolista aquí, porque pueden pasar muchas cosas. De hecho ya nos ha ocurrido, así que vamos 19 y todos preparados para estar. La sensación por lo que uno ha podido ver en los entrenamientos de la semana es que no se desprende que se lleve ocho semanas sin ganar en cuanto al trabajo, en cuanto a la imagen de los jugadores, los gestos, lo que desprenden. ¿Tú confirmas desde dentro que es así? Bueno, obviamente yo les pido a los futbolistas la máxima alegría y predisposición al trabajo. Creo que hay que encarar la semana siempre con aptitud, con buen humor, con la sensación de que te va a salir lo próximo bien, dentro de la seriedad, del rigor, de la intensidad que necesitamos, lo cual no quiere decir que obviamente no nos gusta llevar desde el partido de Elche sin ganar. Creo que todos sabemos que en esta liga lo mejor para todos es sumar de tres en tres y bueno, en esas estamos y eso es lo que vamos a intentar, obviamente. Bueno, tíos entrenador, vuelve a quedarse sin el único lateral izquierdo que tiene ahora mismo disponible, como es Alberto de la Bella, ¿cómo lo va a suplir? ¿Va a volver a Benito? Bueno, mira, hemos trabajado tres cosas, tres cosas diferentes. Hemos trabajado otra vez con línea de tres, con tres centrales y carriles largos. Hemos trabajado con Eric en el lateral izquierdo y Sernich en el lateral derecho y hemos trabajado con el cambio natural de jugador por jugador con Benito. Tengo que madurar la decisión porque lo de Benito tiene muchas cosas positivas pero también tiene muchísimas negativas y es que un futbolista de desborde, de banda, que llega, que dispara, pues lo pierdes en esas posiciones. Eso es lo que tengo que madurar y pensar en qué es lo mejor. Pepe, ¿qué tal has visto a Tana durante las semanas? ¿Si lo ves más motivado quizá por todo lo que pasó o no? No, lo que le veo es que una vez, a mí me gusta que el futbolista sepa que se ha equivocado y admita el error y quiera mejorar y él ha demostrado que está entrenando al nivel de los demás dentro de la humildad que se le exige porque aquí todos somos de un perfil humilde y trabajador, nadie está por encima de nadie y como es así, pues él viaja porque creemos que es un valor para nosotros. Buenos días, Pepe. Cristian Gil para Radio Marca en Directo. Quería preguntarte precisamente por Benito, del que decías que colocarlo de lateral implica perderlo arriba. Es ahora mismo el futbolista más en forma de la plantilla o uno de los más en forma. Esa duda que tienes con él, ¿radica también en su estado de forma? No, creo que, vamos, intenta explicarme lo mejor posible. Creo que ha sido claro. Nosotros poniendo a Benito en las posiciones de vanguardia, de adelante, tenemos futbolista que llega, que centra, que desborda, que dispara. De hecho, en Santander empatamos con un gol magnífico de él. Si lo ponemos atrás, todo eso lo vamos a perder. Lo que pasa es que a veces en el fútbol la cosa más natural es la más sencilla y no volverte loco haciendo cambios que luego ni los propios futbolistas entienden. Entonces, como he dicho antes, hemos trabajado esta semana tres cosas. Tres centrales con carriles largos, con el cual Benito sería uno de ellos. Creo que estoy dando información de más, vamos. Estará encantado, Frank. Cernis en el lateral derecho, Eri en el izquierdo y, por último, Benito, posición natural, jugador por jugador. Una de esas tres, obviamente, no tenemos más opciones. Es que no tenemos por dónde tirar más, así que una de esas tres tiene que ser. Mañana a las tres un Alcorcón que se da la extraña circunstancia de que como visitante está fuertísimo, pero pincha mucho en casa. Me imagino que eso hay que aprovecharlo ya. Bueno, pero eso es un arma de doble filo. Nosotros no queremos basarnos en las estadísticas del rival, ni incluso de las propias. Porque también un compañero tuyo me dijo ayer que Las Palmas nunca ganan en Alcorcón. Entonces, yo creo que todo eso está aparte. Nosotros tenemos que jugar un partido contra un rival que está en posiciones parecidas a nosotros. Es un rival directo nuestro. Que tenemos que intentar cambiar la racha que estuvimos a punto de cambiar el otro día en Soria y no lo hicimos a falta de un minuto. Bueno, pues espero aprender de todas esas cosas y que los chicos también. Y, como he dicho, alegría, optimismo, porque yo no entiendo este deporte si no es de esa forma. Porque no deja de ser un juego y los jugadores están en esto porque les apasiona, porque les gusta. Entonces, tenemos que intentar que se note en el campo que nos está apasionando, que nos está gustando, que nos estamos divirtiendo. Dentro de la seriedad, el rigor, como he dicho antes, y la intensidad. Pepe, si vuelve Ruiz de Galarreta, primero, si lo puedo confirmar a Alonso, me refiero. ¿Eso significa que o Narváez o Varela, vamos a suponer que Pedri y Rubén son distintos, se tienen que ir al banquillo? ¿Por primera vez en la temporada tienes la sensación de que tienes que tomar decisiones importantes, de dejar a jugadores importantes en el banquillo? Bueno, de momento lo estoy teniendo sencillo en eso. Lo digo por desgracia para mí. Porque, como he dicho en muchas ruedas de prensa ya y lo vuelvo a repetir, estamos súper, súper, súper agradecidos a Juanjo. Creo que el 90% de las personas, con la lesión que él tuvo en el rostro, no hubiera competido ni siquiera entrenado a las dos semanas. El Juanjo, que era un minuto antes de la lesión de Fuenlabrada, no es el Juanjo que está ahora. Entonces, es una de las opciones que estamos también barajando por el hecho de que vamos a tener mucho juego aéreo, mucho córner, mucha falta, mucho fuera de banda, mucho balón parado. Y él tiene la incomodidad de la máscara y todavía no está a gusto. Bueno, otra vez doy información de más, pero creo que esa es una de las cosas que valoramos también. El hecho de darle una semana para que él vuelva a ser el futbolista imprescindible e importantísimo que fue hasta Fuenlabrada. Pepe, ¿cuánto importante es el partido de mañana en el aspecto mental, teniendo en cuenta la racha del equipo, sabiendo que es un campo bastante complicado? Bueno, es que en el fútbol profesional todo lo que viene siempre es importante, porque es lo que marca el día a día. Más allá de rachas, de si ganas mucho o ganas poco, el siguiente partido siempre es el crucial, el importante. Y nosotros somos un equipo que necesitamos reafirmarnos nosotros mismos con lo que hacemos. Me convence los 70 minutos o 65 minutos de Soria, pero no son suficientes para ganar. Así que tenemos que dar un pasito más adelante. Importante en el fútbol profesional siempre es todo, porque aunque ganes, luego vendrá el Málaga y será importante ganar. Y así sucesivamente. Pepe, con el tiempo que se lleva sin ganar, con partidos como el de la semana pasada, se escapan al último minuto, toda la semana buscando variantes por lesiones, bajas. Mi pregunta pasa a usted. ¿Cómo se siente ahora mismo Pepe Melco, la racha y la situación global que está viviendo? Yo estoy muy tranquilo, primero porque dentro del club la tranquilidad es total. Creo que el aficionado, el seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas está entendiendo los avatares de este año y está entendiendo el devenir de las cosas y a lo que podemos aspirar y a lo que no. Y dentro de esa tranquilidad yo estoy aquí porque, como lo he dicho muchas veces, se me propuso una serie de cosas que todos aceptamos y se están cumpliendo. Se venden futbolistas, se saca gente joven, vamos a intentar quedarnos seguramente más allá de esos 50 puntos y yo creo que tengo un trabajo por hacer. Creo que tengo un proyecto que no está ni en la mitad. Y estoy en ese camino, de recorrer ese camino hasta donde yo creo que puede ser, que es este equipo en primera división. Mi relación con todos los estamentos del club es magnífica, no tengo ningún problema, me lo hacen muy sencillo. Yo espero hacérselo sencillo a ellos y a mí lo que me importa es los futbolistas, porque al final los jugadores son lo importante. El fútbol es de los futbolistas, todos los demás ayudamos o estorbamos poco, pero el juego al final depende de ellos y darle confianza a ellos y estar encima de ellos y que no decaigan es lo principal. Pepe, tienes el alta ya de Raúl Fernández, ¿qué planes tienes con él? Y si, por lógica o no sé si es lógico o no, ya que Yusel se va a ir, ¿es el pase del portero que no hubiera convocado cuando Raúl empiece a ir? Bueno, es una decisión que de momento no me la planteo. Raúl tiene el alta médica, obviamente, cada día compite mejor, cada día entrena mejor, cada día su confianza en él mismo se nota que avanza. Es un jugador que el año pasado lo hizo francamente bien, fue una desgracia para todos, primero para él. Esa lesión propició que aparecieran Josep y Álvaro Valles y ahora él vuelve mucho tiempo después con estos dos jugadores asentados. Bueno, como he dicho muchas veces, yo intento ser lo más justo posible y la justicia entrará dentro de esas rotaciones, a él le llegará el turno, ya he hablado con él, él sabe que tiene que tener paciencia, pero ojalá su entrada sea porque se lo merece y porque se lo podemos hacer y no sea por necesidades, porque entonces sería un problema. Bueno, al margen un poco de la Unión Deportiva, es una semana en la que se ha hablado mucho de Bordalás, ayer gana, compiten muy bien en el Camp Nou, contra Setién, con todos los estilos. Conocemos a Pepe Mel, pero ¿de qué lado se inclina más? Mira, yo tengo una cosa que a lo mejor no lo sabéis vosotros, pero yo tengo la suerte, porque es una suerte, porque es muy buen amigo mío, de haber sido futbolista de Bordalás. Bordalás me ha entrenado a mí, los dos tenemos la misma edad y cuando yo ya estaba pensando más en entrenar que jugar, compartí vestuario con él. A mí me encanta todo lo que hace Pepe, ¿sabes por qué? Porque si la gente no lo sabe, Pepe Bordalás ha entrenado en el Villajoyosa, en el Alcoyano, en el Dense, en el Alicante, en el Benidor, se ha ido forjando a sí mismo, se ha ido haciendo, se ha ido haciendo, se ha ido haciendo y nadie le regala nada. Entonces él tiene una idea del fútbol que no hay regalos, que nadie es mejor que nadie, que nadie sobresale sobre nadie, prevalece el grupo, prevalece la intensidad del grupo, la forma de hacer las cosas como grupo, como vestuario. Y yo creo que se merece todo lo bueno que le pasa porque además ahí está, está haciendo cosas importantes con un equipo que ha hecho a sí mismo, a su imagen. Por lo tanto, para mí, Pepe Bordalás es un crack. Pepe, ¿ha cerrado ya el debate del delantero? ¿Para usted ya con lo que hay que tirar hasta final de temporada o sigue alguna puerta? Hombre, lo que está claro, además lo has dicho muy bien, el delantero, que tenemos uno. Bueno, va en la línea de lo que os he explicado muchas veces. Si queréis saber, hemos tenido gente que nos ha ofrecido futbolistas de todas las ligas. Pero es que al final dices, ¿yo lo conozco? No. ¿Conocen el fútbol español? No. ¿Los números son mejores que la gente que tenemos aquí? No. Yo no tengo corazón para un club que está intentando económicamente volver a las sendas de la cordura, decirle que se gaste un dinero en un futbolista que a lo mejor no juega. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar encima de los chicos. Tenemos que estar encima de Juan Fernández, de Pablo Aro, de toda la gente que nos pueda ayudar, de Robert, la gente que al final podemos tirar de ellos. Y no experimentar con cosas que al final los mercados de invierno son peligrosos. Y encima, si ya acaba el mercado de invierno y lo que trae es un jugador que está en el paro. Así que, porque nosotros no podemos, teníamos que haberlo hecho hace mucho ya. Es el tema, cuando le pasó a Drolé, podíamos haber hecho aquello. Pero no lo hicimos pensando en la plantilla y en el propio jugador, en el propio chico, que es de 10, para comérselo. Entonces, no quisimos que decayera. Y ahora, pues, bueno, no vamos a hacer esa jugada. Y volviendo al partido de mañana, además de mantener la concentración, los noventa y pico minutos, para no perder puntos por el camino, como nos ha pasado en las últimas jornadas, ¿qué hay que hacer para ganarle a este Alcorcón? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Bueno, el Alcorcón no es el Alcorcón, por ejemplo, de Pepe Bordalás. Que cada vez que ibas a jugar allí, con perdón de las palabras, porque aquí hay señoras, era un, bueno, vamos a decir dolor de muelas. No es ese Alcorcón. El entrenador es diferente, su forma de hacer las cosas y su forma de entender el fútbol es diferente. Es un equipo que juega bien al fútbol, es un equipo que propone cosas, es un equipo que no pierde la intensidad, pero sí que quiere llegar a la victoria de otra forma. Bueno, nosotros ya lo hemos estudiado, pero ya te digo, es que los partidos de fútbol al final son un juego y hay tantas variables que los entrenadores no dominamos. Yo espero que mi equipo esté intenso, que salga mucho mejor de lo que salió en Soria, porque no nos podemos permitir 20 minutos en los que Dios vino a vernos, porque lo normal es que hubiéramos ido esos 20 minutos 2-0 perdiendo y ya perdió el partido. Hay que reconocer las cosas, porque luego lo hicimos muy bien, pero hasta ese momento estuvimos fatal. Así que con el Club Deportivo Alcorcón no nos podemos permitir ese lujo. Muy bien, gracias. Pues nada, chicos. A vosotros. Gracias.